Hoy quiero también saludar a mi chamaco, el príncipe, donde quiero que se encuentre hoy Que le vamos a saludar 100% cumbalero, gracias Y 100% estrés del éxito No hemos puesto cumbias, estrés de la cumbia Hoy voy a traer esta canción que va dedicada para mi chamaca, Johanna Que nos acompaña como chinguetón Ahí está, la maldita Johanna ¡Bailamos! Dice el caballo, la cama de Chambira No queremos que nadie se me quede sin bailar Arturo, Ortiz, el príncipe No queremos que ninguna dama se me quede sin bailar Se llama el arbolito Arturo Que venga el sentimiento El príncipe Venga Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Venga Ahí está, para La máquina indestructible Para Ya venimos Ya llegamos Inalcanzables Del sabor Ya lo presentamos Giovanni Anga El maldito Spocky Valencia Mr. Changas Iván Solar Yoki Evelin Launa Nayeli Michelle Hoy va a ir de siempre Inalcanzables No es de Estonia Es de Escrita Dylan puede borrar Pa' que quieran Nunca lo van a poder igualar Sus padres Reyes de maldito impenio Sonra Yoli Castillo Yoli Castillo Príncipe Sombra 16 Gloria Luna Neno Ortiz Poñán Gamrea Marjitos Clay Yaritza Torque Juanino Emilio Bravo Silver Key Inquieti Smokey Superior Slim SJ Gay Dreamer Princes María Diecioci Pucho Percho Cruzito y Sonrisa Mi chamaco Capolí ¿Cómo nace Perra de Chingón? El dijo Amado Corre que corre Buena que buena Llegó una cámara Chambena Jony Martínez Chambena de Nueva York El conquistador Pasión latino Mi carnal Pasión latino Comandazo de madrazo Nueva York Un kilo de mona Un kilo de conga Maritos Primo Raza Longa Santa Lucía Casamos Lampas Mosaico Solidario Lascuicho Ganso Fer Chepe Nalu Tribilín Y el chango Representa Tócale que tócale que tócale que tócale que tócale que tócale No traje mi banda No la pude hacer Traje mi banda Pa' que lo dejen a conocer Los dejados Mister Tervieso Hermano Romero Loquito Junior Chicana Stevie Luis Cerrado Y Sauna Campis La gente de La Tena Tepano Ahí están los pitufos Frido Concor Mi gente de Ecuador Ya llegó Mejano Que vive el Ecuador A huevo No miren atrás No miren atrás No miren atrás Echense ojo Pa' delante Llegó la banda Más pesada La sesión del éxito Sonra Terco Magic Sombra 16 Príncipe Emilio Bravo El más bravo Los que faltaron El maldito Magic Ajá ¿Dónde está escrito? Sí Sí El baile Hemos andado La sensación Nueva era Sebramos a representar Día a día avanzando Con Cumbana La nueva era Pura Nueva era Impanable Morales Yoni Alvin Esta noche para Genio Ortega David Másquez Centravito Kevin Scrappy Mister Fanda Shell Dani Chimo Impactante Rafael Solís Henry Vlandes Lady Soli Marianina Chaparrita Smiley Ese famoso chamaco Un chingo de comalazos Que te voy a hacer ¿Sabes? Uno, dos y tres La tendal de pago San Pedro de Yunca Santa Lucía Acaban de llegar Unas estreñotas Del éxito 1, 2, 3, ya llegó A derecha y al revés Estrellas de Cumbia Desde Brooklyn, Mario Hasta Queens, New York México Desde la Teniente Pango Escuadronzones de Curaça Raza Dona Sí Esos primos Raza Longa En Con Barrio Diz el Gabacho Diz el Gabacho La Cámara Chambera Ay mamachita El Tribilín De la banda que hoy Nos acompaña en esta fiesta Combinamos Únicamente fondo musical proceso Hoy Hoy nos acompaña mi carnal Niñeñona Niñe Gablena Niñe Gablena Niñeñona 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 Niñeñona